Hola, hola, espero que estén súper bien y yo hoy continúo con las ideas de recetas Keto. Una receta que me han pedido muchísimo, muchísimo es la de cómo hacer una pizza Keto. Y en esta ocasión vamos a prepararla utilizando coliflor. Muy bien, en mi procesador de alimentos voy a poner una taza de coliflor que ya está cocida. Cocida pero no muy, muy suave, apenas al dente. Entonces voy a incorporarla al procesador y voy a triturarla hasta que parezca arroz. En un segundo lo hace mi procesador de alimentos. Vean esa textura, no la sobreprocesen porque si no se va a hacer una pasta, no quiero eso en ese momento, solo quiero como arroz. En un tazón voy a mezclar los siguientes ingredientes. Una y media cucharada de queso parmesano, puede ser rallado o molido. Media taza de queso mozzarella, rallado. Media cucharadita de orégano en polvo, una pizca de sal y un huevo. Todo esto lo vamos a mezclar hasta obtener una masa homogénea. La mezcla que preparamos la voy a verter en un molde para pizza que cubrí con un poco de papel encerado para evitar que se pegue. Y voy a darle una forma redonda con mis manos, expandiendo por toda la bandeja. Listo. Voy a llevarla al horno precalentado a 400 grados Fahrenheit. Y más o menos en unos 15 minutos, ya de ahí era hasta dorada y tostada, lista para que terminemos la pizza. Ya con nuestra masa horneada y lista, vamos a poner los ingredientes clásicos de una pizza, por supuesto. Tengo salsa pomodoro, esta es natural, pero ustedes también pueden usar otra que sea enlatada o de tarro, digamos. Pero asegúrense que cumple con sus restricciones alimenticias, que no tenga exceso de azúcar. Por supuesto que le tenemos que poner más queso, porque toda pizza debe llevar una cantidad generosa de queso. Le vamos a poner jamón. En este caso decidí usar un jamón bajo en grasa, entonces opté por ponerle jamón de pavo. Si quieren ponerle salami, si le quieren poner peperoni, lo que quieran, adelante. Terminamos con un poquito de orégano encima. La voy a llevar al horno solo para que se derrita ese queso, porque ya está cocinado y disfrutamos.